3, 2, 1 La disciplina Por eso yo vengo rapeando Aquí contándote lo Buena rima la que ya vengo sacándote Por eso mira que yo vengo a rapear Y toda la buena letra la que vengo a analizar La verdad que yo rapeo y lo tiro sin cinismo Yo solo quiero que en las calles ya no haya vandalismo Que todo se haga por amor al arte Que haya más chavos rapeando en los parques Que lo hagan por el amor y no por dinero Para que el sentimiento aquí salga más placentero Vengo rapeando desde la ciudad de las palmeras Haciendo un hip hop que sale de a de veras Porque a esto si que le pongo el corazón Y a cada rima le voy poniendo ya la pasión Desde palín, echándonos el free Demostrando que K-Yo siempre tiene todo el estilo Por eso sabes, en la improvisación Ni palín ni escuintla, el hip hop es la unión Te lo explico, dice que el hip hop es la unión Pero te voy a dar hoy una buena representación Te lo quiero decir en cada patrón Es que el freestyle para mi es pasión En cada reglón, si lo digo El freestyle por eso yo sigo vivo Y no, 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 es que no hay más motivo Yo tengo todo esto y quiero dar un buen contenido Por si es lo mismo que lo que yo he vivido Ya, mira como es que lo pongo atroz Yo no quiero ser solo como el ovo feroz Te quiero explicar flow como este no hay dos Yo le quiero dar aquí un poco de gracias a Dios Es el motivo, te explico mi hermano los patrones Yo tengo estos son mis ideales y convicciones El freestyle para mi no son nada más que dones Y es lo que Dios me dio para conquistar a las naciones Te lo pongo bro, de manera trascendente Está en mi mente, lo digo elocuente Te lo quiero decir aquí mi hermano la verdad Gracias a Gravity, se iba por la oportunidad Es el freestyle el que vengo desde mi entendimiento Porque desde pequeño quería estar en el movimiento El freestyle para mi es un movimiento Transmitiendo en cada barra los sentimientos La verdad es que el freestyle viene y que ya se narra Lo vengo a hacer porque esta es la movida El freestyle para mi es una buena movida Porque para mi el freestyle es como un plato de comida Al día a día vengo tirando barras que se narran Veniendo así el freestyle la verdad que esto prospera Yo vengo a hacerlo mi hermano y espera Yo soy una fiera y el freestyle yo quiero que no exista la frontera Es el freestyle para mi Tirando buenas rimas, tirando el freestyle saliendo con skill Es freestyle para mi la verdad que mi hermano Vengo a hacer el estilo la verdad es que esto sale insano Es el freestyle la verdad vengo riendo Porque desde que estoy yo lo voy conociendo Es freestyle para mi es lo que estoy comiendo Porque es un ejemplo de freestyle lo que estoy haciendo Dice que lo estás haciendo, que lo vienen conteniendo Y el estilo libre es este con calibre Lo estás viendo, dice que tenían el don Pero tengo el arte pa' matarlo Cada barra pa' futilear de como tiene Esta movida cada vez que viene con toda la iniciativa Pero sabes bien que yo lo hago con el calibre Porque es el hip hop, el boom bap es mi estilo libre Miren como viene con todo el gravity Esta gravedad que ya viene con el record Me querían parar a mi y lo hacen completo Y es el movi flow que viene rapejando desde el ghetto Mira como va, dice que ya viene manejando el estilo Mira negros en este boom bap Dice que el estilo libre es pa' rapear Pero el estilo libre yo se los traje en el bap El Rebellious en la casa negro La Save Back Crew El freestyle para mi es una forma de vivir Una forma de seguir He salido siempre yo del ghetto Sabes que en esto lo hacía todo el día Cuando llegaba rapeando estaba ahí la policía Me decían que me iban a revisar Y yo seguí rapeando Y sin saber que nadie en un lugar me iban a matar Los vatos me decían que no podía hacerlo con clase Ahora escúchame, aquí estoy haciendo Plasmándome sobre la base El engase, esto es lo que está pasando Con los vatos de graffiti Aquí estamos grabando Derrochando un vergo de talento Escucha con lo que hago Yo en esto estoy contento Plasmando un sentimiento que saco desde el corazón Haciendo esto yo le pongo mucha pasión Inspiración que sale del coco Sabes que con el freestyle yo me provoco negro Haciendo esto yo me enhebro Cypher 2 La Save Back Crew hermano Guatemala 502 Es el Cypher Effect Demostrando un poquito de nivel Por eso el estilo lo mantenemos Lo mantenemos Gravity Records Palin La Save Back Crew Les llegó su fin Rappiando siempre con toda la actitud La Save Back Crew La Save Back Crew La Save Back Crew